Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a la Fundación Descúbreme. Un especial saludo a Carola y a María Ignacia por invitarme a compartir algunas ideas en esta primera e histórica conferencia del Zero Project Latinoamérica enfocada en educación inclusiva. Se ha avanzado mucho. El concepto del derecho a la educación inclusiva está instalado en muchos países. Sin embargo, de la teoría a la práctica, como dice el dicho, hay un gran trecho. Necesitamos aún mejorar significativamente las experiencias cotidianas de jóvenes y niños con discapacidades. Felicitaciones a todos los proyectos premiados este año. Proyectos muy innovadores. Ayer estuve viendo alguna de esas presentaciones. Muy interesante. La innovación ocurre en la intersección de temas que previamente no han sido conectados. Por ejemplo, la educación inclusiva ocurre en la intersección entre el mundo de la discapacidad y el mundo de la educación. Para pasar de la teoría a la práctica, una práctica innovadora, es esencial que revisemos además la interacción, la intersección, perdón, con las vivencias cotidianas de niños y jóvenes que crecen con discapacidades en espacios escolares. Para esto, es importante revisar cuál es el universo de los estudiantes en un ambiente escolar y cómo la sociedad se plantea frente a las desviaciones de la norma. Desde el nacimiento, los niños llegan a un mundo altamente estandarizado. Los pediatras, por ejemplo, usan indicadores de crecimiento. El peso, la talla son indicadores de nutrición muy importantes. También existen expectativas sociales, por ejemplo, de la altura para los hombres, para las mujeres, que varía en distintas culturas y va cambiando con el tiempo. En los últimos años se ha colocado gran énfasis en la promoción del desarrollo infantil, que los niños vayan logrando los hitos del desarrollo, de desarrollo del lenguaje oral, especialmente de motricidad gruesa, motricidad fina, y indirectamente desarrollo cognitivo, esperado para la edad. Ahora, ¿qué pasa si los niños no logran estos hitos? ¿Qué pasa si se desvían de la norma? La sociedad rápidamente hace juicios. Rapidez se asocia con inteligencia. Se celebran los aprendizajes rápidos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que aprenden más lento? ¿Qué responden más lento? O niños que hay una cosa que les cuesta y en otras cosas les son más fáciles, pero que son confundentes. Un niño que se desvía de la norma, aunque sea en un área del desarrollo, hacia abajo, pareciera ser menos. Las expectativas bajan. Se usan instrumentos para comparar el desarrollo del lenguaje oral y la motricidad con la norma esperada para la edad. Desde el modelo médico, yo soy médico, de hecho, soy psiquiatra, infanto-juvenil, y me formé en este modelo médico. Resultados bajo dos desviaciones estándares son considerados trastornos o discapacidades. Una discapacidad comienza, perdón, una discapacidad se entiende como que si el niño tuviese menos capacidades. Comienzan las narrativas y las vivencias deficitarias y el estigma. Los especialistas tienden a comunicar los resultados de las evaluaciones mostrando los déficits, a veces en forma muy amable, otras veces en formas que van generando ansiedad y miedo en los padres. Los padres temen por un futuro incierto en una sociedad no preparada para personas diferentes. Pero quienes pasan o pasarán gran parte del día en el colegio o en las escuelas son los niños. Ahora estamos en pandemia, estamos en un pequeño paréntesis, por decirlo así, pero se espera que pase la pandemia y que los niños vuelvan al colegio o a las escuelas. Y en general los niños pasan al menos la mitad del día en las escuelas, en estos ambientes escolares y la otra mitad del día en sus casas. Los relatos de los adultos con discapacidades respecto a sus experiencias escolares son bastante categóricos. Las escuelas no están preparadas para alumnos fuera de la norma. Les invito a ponerse en los zapatos de un día en la escuela de un niño o niña que se desvía de la norma, que se desvía del promedio de sus compañeros en una desviación estándar o más. ¿Cómo serán las vivencias cotidianas en las salas de clases, en los recreos, en los casinos de niños y adolescentes que crecen fuera de la norma? La misión loable de Seru Project es crear un mundo sin barreras para las personas con discapacidades. En la práctica cotidiana, ¿cómo podemos construir un mundo sin las barreras que conllevan estos juicios sociales? Un mundo sin categorías estigmatizantes. Los invito a revisar nuestro lenguaje cotidiano. Los niños están escuchando lo que dicen de ellos o leyendo de reojo los informes que suelen poner el énfasis en los déficits. Como decían en la presentación, yo he pasado muchos años apoyando a niños en el espectro autista. Y muchos de ellos, aunque no hayan desarrollado el lenguaje oral, aprenden a leer tempranamente, a veces a los tres o cuatro años de edad. O los niños se dan cuenta, miran cómo los tratan diferente o cómo los miran diferente desde temprana edad. Les invito a imaginar un mundo lleno de talentos. En la práctica cotidiana, ¿cómo podemos construir un mundo con énfasis en los intereses y los talentos de todos los niños y jóvenes? Todos tenemos talentos. Los niños se dan cuenta de sus déficits tempranamente. ¿Conocen ustedes los intereses y talentos de los alumnos que están fuera de la norma? Les invito a trabajar por un mundo con educación universal. En la práctica cotidiana, ¿cómo podemos construir un mundo diseñando educación para el universo de los estudiantes? Para ello, los profesores necesitan tiempo. Tiempo para conocer los perfiles individuales de sus alumnos y así poder diseñar actividades que incluyan a todos y especialmente a quienes están fuera de la norma. Una de las principales barreras invisibles es la falta de tiempo para que los profesores puedan conocer con anticipación y en profundidad a sus estudiantes. Por ejemplo, los profesores debiesen conocer el perfil de los alumnos que tendrán el próximo año escolar antes de diseñar, como sugeren mi querida amiga y colega Pamela Yáñez, a priori, el currículum del próximo año para el universo de sus estudiantes. La realidad suele ser que conocen a sus alumnos recién cuando comienza el nuevo año escolar. En Chile, eso suele ser la última semana de febrero y se termina diseñando a posteriori, analizando cuáles serán las adecuaciones curriculares que necesita cada niño sobre la marcha. Si se diseñara a priori para el universo del curso, no necesitaríamos tantas adecuaciones curriculares. Los niños en los márgenes suelen ser vistos, aunque no se admita públicamente, como una carga, alguien a quien hay que acomodar, alguien que no es independiente, que no es autovalente. En realidad, los niños en los márgenes pueden ser y son una gran oportunidad. Nos ayudan a visibilizar e identificar problemas estructurales de los sistemas escolares que de otra forma no vemos. Nos muestran y recuerdan que nadie es completamente independiente y que en realidad somos tremendamente interdependientes. Esto lo hemos vivido en este periodo de pandemia, ¿no? Sus diferencias nos desafían a mejorar la educación para todos. Revisemos más en detalle las vivencias cotidianas al llegar al colegio, a las escuelas, a la universidad, en las salas de clase, en los recreos, en los pasillos, en los casinos, en los eventos sociales, sintonizándonos con las emociones, con las vivencias de los niños y adolescentes que crecen fuera de la norma. ¿Recuerdan cuáles eran sus vivencias emocionales escolares? ¿Calzaban ustedes en la norma? ¿Hacían esfuerzos por calzar? Cada minuto es una experiencia cotidiana educativa que puede ser agradable, memorable, desagradable o incluso aburrida, estresante o, lamentablemente a veces, traumática. Les invito a construir un mundo sin barreras cotidianas. Experiencias cotidianas, desagradables, estresantes o traumáticas son barreras para el aprendizaje y el bienestar socioemocional, lo que llamamos algunos salud mental, de los alumnos y de los profesores. Por ejemplo, los ruidos a la llegada al colegio, a las escuelas, en el camino a las salas de clase, las campanas para indicar el comienzo a las salas de las clases, las aglomeraciones en los casinos, son algunos ejemplos de vivencias cotidianas desagradables, estresantes o incluso traumáticas para personas en el espectro autista. He tenido la fortuna y el privilegio de escuchar a muchos padres, incluidos padres que fueron diagnosticados cuando niños o en su adultez en el espectro autista o con otros diagnósticos estigmatizantes en su juventud. Ellos reciben a los niños de regreso de la escuela y observan cotidianamente estas barreras invisibles que interfieren con el aprendizaje y el bienestar socioemocional de sus hijos. Muchas veces los padres son catalogados de sobreprotectores o muy ansiosos por el colegio, por la escuela y francamente los entiendo. Ellos han vivido en primera persona estas barreras, estas experiencias cotidianas, desde que sus hijos eran pequeñitos, desde que recibieron los diagnósticos, desde una mirada del modelo médico, desde una mirada en que el problema está en el niño y no en cómo los ambientes se ajustan a estos niños que están en los márgenes, que son diferentes. Les invito a pensar en la intersección entre salud mental y educación. ¿Qué entendemos por salud mental? La Organización Mundial de la Salud, OMS, define salud mental como mucho más allá que la ausencia de enfermedad. Salud mental es en realidad un estado de bienestar en que la persona puede pensar, manifestar sentimientos, descubrir sus capacidades, interactuar con los demás, navegar el estrés normal, dice la página web de la Organización Mundial de la Salud, tendrán que actualizarla, navegar también los estreses que son más allá de lo que estábamos acostumbrados, como lo que estamos viviendo hoy en día. Pero también pone el énfasis en que parte de la definición de salud mental es poder llegar a ganarse sustento y disfrutar la vida, que de alguna manera también son los objetivos últimos de una buena educación. Pareciera que los objetivos de salud y educación están alineados en esta definición. Hablemos de barreras invisibles. Muchas de las barreras que niños con discapacidades del desarrollo, especialmente niños que no se les nota físicamente, y por eso yo he aprendido mucho de mis amistades del espectro autista, mis amistades autistas que muy generosamente han compartido sus testimonios. ¿Cuáles son las barreras que estos niños enfrentan cotidianamente, estas barreras invisibles a los ojos de quienes han crecido con el privilegio de estar dentro de la norma, los que no son autistas? Muchos niños con discapacidades hacen esfuerzos, a veces inconscientes, de ocultar sus diferencias. Por ejemplo, aguantándose los ruidos. Ayer escuchaba una presentación de un querido amigo autista y hablaba mucho de cómo pasan la vida aprendiendo a disimular, porque la sociedad espera que ellos se normalizan, que no se vean autistas, que se vean como los otros niños. Aprender a disimular, aprender a camuflarse con el resto de los niños, en la norma, con tal de calzar con las expectativas sociales y no ser una carga. En este proceso, no se les suele enseñar, los colegios no suelen enseñar a los niños con discapacidades tempranamente a pedir ayuda, a pedir los apoyos que necesitan. No se les empodera desde pequeños a aceptarse a sí mismos con sus diferencias y sintiéndose orgullosos de sus talentos. De hecho, muchas escuelas y colegios tienen temor a hablar con los niños y los padres, por ende, también, porque los profesionales, por ende, también, no han acompañado a los padres a cómo hablar de sus diagnósticos con sus hijos tempranamente y cómo ayudarlos en el desarrollo de sus identidades. Estoy hablando antes de entrar a la adolescencia. Disimular cansa, agota emocionalmente. Pensemos en un mundo sin barreras y sin agotamiento emocional, o lo que muchas personas conocen como burnout. Las barreras invisibles en forma de experiencias que son vividas emocionalmente con desagrado o como un estrés intenso o sostenido, lo que llamamos estrés tóxico, van generando tensiones que se van acumulando en el cuerpo. Estos nudos emocionales que se acumulan cotidianamente se van convirtiendo en una madeja de nudos que suelen llevar al agotamiento emocional o burnout, cuando ya no hay energía ni siquiera para ir al colegio, menos energía para hacer las tareas que llegan en la casa. Este agotamiento emocional lo viven los estudiantes con discapacidades y también lo viven sus profesores y los padres que reciben a sus hijos en las tardes. Son las tensiones cotidianas de los roces entre quienes crecen en los márgenes y una sociedad construida para la norma. ¿Cuáles son, en mi opinión, las principales barreras invisibles? Y no solo en mi opinión, tengo la fortuna de colaborar con colegas de distintas disciplinas de muchos años de experiencia en apoyar a niños en el espectro autista. Y esta lista incluye algunas de sus sugerencias también y ciertamente es un primer borrador de lista de barreras invisibles que puede ir creciendo cuando llamo la junta. Pero empecemos por pensar en que barreras invisibles son los juicios sociales y las bajas expectativas que se crean desde que se dan los diagnósticos a los niños. La falta de tiempo, falta de tiempo para planificar, para conversar regularmente. Los padres con los profesores, los profesores con los padres, los profesores con los niños regularmente. Estrés cotidiano para los alumnos y los profesores. El ser prisioneros de nuestra propia experiencia. Esto de haber crecido con el privilegio de estar en la norma. De que sea más fácil, de que haya sido más fácil para uno, para calzar. Con el grupo de estudiantes del promedio. La falta de apoyos que promueven el bienestar socioemocional cotidianamente, semanalmente, a través de supervisión reflexiva periódica. Las conversaciones con los psicólogos en los colegios en forma habitual. ¿Por dónde empezar? Revisar las barreras cotidianas requiere de espacios seguros dentro de la jornada de trabajo de los profesores. Dedicada a supervisión periódica de prácticas reflexivas. ¿Qué quiero decir con esto? Observar qué es lo que estamos haciendo bien y cómo hacerlo mejor. Y esto hacerlo regularmente, periódicamente. No una vez al mes o una vez que a tres meses o tener un taller de capacitación un par de veces al año. Esos talleres sirven para inspirar a los profesores. Pero para realmente bajar los conceptos y aplicarlos cotidianamente, requiere esta conversación semanal. Por ejemplo, cada semana revisar con el alumno en situación de discapacidad. ¿Cuáles fueron sus vivencias agradables o incluso memorables? ¿Cuáles fueron sus experiencias desagradables, estresantes o incluso traumáticas? El bullying existe y existe en los recreos, existe en los baños, existe en la biblioteca. Y esas cosas ocurren semana a semana, día a día. Revisar con ellos cuáles son sus talentos y sus intereses que descubrieron esa semana. ¿Qué apoyos les sirvieron? Los talentos y los intereses van cambiando a medida que los niños van creciendo, ¿no? Y luego incorporar estas reflexiones en diseñar a priori, considerando a quienes están en los márgenes. Nada sobre ellos sin ellos, como dice el dicho de las personas con discapacidades. La práctica inclusiva requiere de estas conversaciones regulares con los alumnos y entre los profesores que ayuden a derribar las barreras al aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo en educación y en salud mental? ¿Cuáles son los objetivos para apoyar el crecimiento de niños con discapacidades del desarrollo? Las prácticas innovadoras requieren de políticas innovadoras que creen los espacios, condiciones y financiamiento para su efectiva implementación. El impacto de las prácticas innovadoras debe ser medible y respetable, por cierto. El mejor retorno de la inversión en educación inclusiva son los niños y niñas con discapacidades que llegan a la vida adulta siendo miembros plenos de la sociedad, contribuyendo a ellas con sus talentos, pudiendo ganarse el sustento a través de empleos ligados a sus intereses y disfrutar la vida. Aquí es donde está la intersección entre educación, discapacidad y salud y el bienestar emocional cotidiano. Muchas gracias. Para terminar, les invito a seguir aprendiendo a estar bien. En la página web de Comunidades Inclusivas encontrarán una serie de ocho podcasts que revisan en lenguaje simple y conversación animada temas de salud mental para la comunidad escolar. que grabamos recientemente con Fellow Group gracias a un concurso que nos adjudicamos, Fellow Group se adjudicó del Ministerio de Ciencia. Muchas gracias.